En la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, Cruz Roja hace balance de la actividad desarrollada desde el Plan de Empleo de la institución en el año 2015. Y es que son muchas las personas que se encuentran en situación de desempleo en nuestro país. El Plan de Empleo de Cruz Roja apoya a las personas con más dificultades para mejorar su empleabilidad y para que puedan acceder al mercado laboral. Más de 88.000 personas en dificultad social fueron atendidas por Cruz Roja el año pasado. El Plan de Empleo de Cruz Roja Española principalmente es una red de protección y de apoyo a las personas más alejadas del mercado laboral. Pero esto hubiera sido imposible y sería imposible en el presente y en el futuro sin la colaboración de la sociedad, de los socios y en especial en este nuevo periodo a través de los programas operativos de inclusión social y de empleo juvenil cofinanciados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Fondo Social Europeo. El perfil mayoritario es mujer, entre los 25 y los 54 años y con baja cualificación. El Plan de Empleo cuenta con acciones específicas para los grupos con más dificultades en el ámbito laboral como las mujeres, las familias con todos sus miembros en paro, las personas mayores de 45 años o los jóvenes sin cualificación en desempleo. Sí que me ha ayudado a conseguir ese chip de cómo es el ámbito laboral. Una vez que vienes aquí ya dices, bueno pues me gusta y quizás esto sea mi vocación futura. Yo vine muy mal y yo no podía ponerme a trabajar, entonces todas esas actividades lo que han hecho es que crezcas como persona, a mí me ha sacado de ese agujero, entonces luego ya sé que me he podido insertar laboralmente. Un elemento importante del Plan de Empleo de Cruz Roja es el voluntariado. Más de 6.300 personas voluntarias colaboraron en 2015 aportando un enorme valor. Tú estás aprendiendo todo el rato, yo estoy continuamente aprendiendo desde que estoy aquí. A mí me sienta bien egoístamente, yo estoy contenta de estar aquí. Habría sido imposible realizar esta labor sin la implicación de las empresas que han confiado en Cruz Roja para gestionar sus ofertas de empleo y colaborar en proyectos formativos de capacitación o de conocimiento de su sector, entre otras iniciativas. La valoración nuestra de la formación que reciben en Cruz Roja las personas con las cuales nosotros trabajamos nos parece magnífica. Desde su puesta en marcha, el Plan de Empleo de Cruz Roja se ha convertido en una red de protección e impulso para las personas y colectivos con más dificultades para acceder a un empleo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!